directamente acoche la naricita, color negro A ver si es que es un poco más fácil, pero es que es un poco más fácil. Es una guardia favorita que no tiene nada que pedirles a quienes también queden. Y es que es un poco más fácil de saludarán y hacer desayunos. Ahora veamos. ¿Quieres? Penedo doble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Listo. Terminamos. Así queda. Vamos a guardar de blanco. Vamos a guardar. 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 Este es por el bordado de blanco. Vamos a guardar. 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 Para que vaya tomando forma. Vamos a guardar. 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 y ya me falta un poquito y ya está y ya está sacamos un poquito el hilo lo cortamos ya está va quedando bien ¿verdad? ¿les gusta? bueno más adelante bordaremos más partes y nos daremos cuenta cómo va quedando la imagen gracias por seguir en el video no se pierdan la terminación de esta costurita hola amigos hoy les vengo a mostrar lo que es el bordado de la hoja ya que tenemos varias bordadas ahora les voy a enseñar cómo se bordó cada una de estas espero que me sigan en mis siguientes aventuras del bordado de varias carpetas que voy a tener para ustedes enseñándoles este bonito arte comenzamos entonces ¿cómo se pierde? ¿sabes? ¿no? ¿no? ¿no me ha nervioso? ¿no? 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 Esta final Bienvenidos a mi canal nuevamente, hoy les traigo lo que es, ya casi terminamos con esta costura que nos esta quedando fabulosa Espero que también a ustedes les guste Hoy vengo a mostrarles como se hace para todos los nuevos amigos que tenemos en el canal Les invito a que sigan viendo mis videos y mis anteriores videos que he publicado Y que han, que he hecho muchas costuritas para enseñarles este maravilloso arte A continuación vamos a bordar las partes, las partes que nos faltan por bordar Acá miren, en esta parte ya bordamos casi todas las hojas Solo nos falta este Esta parte La vamos a hacer de la siguiente manera Anteriormente ya les había yo comentado de Como el proceso de la inserción de esta Como se inserta esta aguja Se llama aguja mágica Con la que podemos hacer grandes bordados Si te gustan No esperes más Si Tu mismo puedes hacer tus propias Costuritas Y por qué no regalarla Regalarla A tu familia Seguro se llevará un buen regalo de parte de ti Un poquito incómodo Por el aro extra grande que tengo Suscríbete a mi canal Hice parte de los videos que vaya yo subiendo No te pierdas ninguno Estarán muy Muy bien Miren Ya aquí ya terminamos de bordar el pedacito que nos faltaba Como siempre El mismo proceso para todo Sacamos un poquito de nilo Y lo cortamos Y lo cortamos Ya quedó Y nos seguimos con las demás partes Nos seguimos con las demás partes Ahora vamos a poner El amarillito que nos hace falta Este Aquí en esta parte Para que lo bordemos de azul Y posteriormente la patita Esta parte que nos falta Para los que Apenas empiezan a ver mis videos Voy a mostrarles Como se inserta nuevamente la aguja Ven Dejamos correr un poquito Lo regresamos Para que entre En el canal O en el tubito Dejamos una hebrita Y como siempre les he dicho Hay que soltar el hilo un poquito Para que no nos Vaya a Para que nos permita coser Bordar perdón Aquí Vamos enterrando la aguja Conforme va la imagen Ven Ya va quedando Ahí está Agarramos Sacamos la aguja Donde se vea el hilo Ahí lo cortamos Y ya está Ahora lo que nos falta Es recortar el inicio Ahí está No es tan difícil Este arte Es un poco laborioso Pero Les vuelvo a repetir Vale la pena Porque se obtienen resultados Muy bonitos Y Sorprendentes La verdad a mi me gusta Me gusta este tipo de arte Y por qué no En estas navidades Poder regalar un Regalito Como este A continuación Vamos a Bordar El azul Bueno A continuación Vamos a Bordar esta parte Son pequeños detallitos Que Faltaron No los bordé Hasta que pudiera yo Grabar el video Y se dieran cuenta Como queda esta Costurita Este Pepeño Pedazito Ya lo bordamos Cortalo Procedimos Con los demás En verdad Si te lo recomiendo Mucho Este tipo de arte Porque Es Muy fácil De hacer Te aseguro Que cuando Tú veas Que Estás Haciendo Tu Trabajo Seguirás Haciendo Seguirás Haciendo Más Y hasta Nadie Te cree Nadie Nadie Podrá Creerte Que Te Trabajo Mira Ya va quedando El segundo Pedacito Burrado Igual El mismo Procedimiento Para Que Los demás Sacamos El hilo Cortamos Nada más Es Ir Siguiendo La figura Para Que No Nos Equivoquemos Miren Al menos Yo Les Invitaría A Que Lo Intenten Total No Pierden Nada Y Ganar Mucho Y Y Así Nos Vamos A Seguir Con Los Demás Bueno Bueno Ya después De un ratito De estar Bordando Terminamos Este pedacito Y Ahora Nos Vamos En la recta Final Que Es El Último Cho Sin Un Min Y ya está. Y así le vamos dando vueltas, hasta que quede bordada la figurita de la costura, que es el triángulo. Así como estos trabajos, tú puedes hacer uno en casa. No es necesario que estés toda una tarde ahí bordando. Lo puedes tomar con calma y de preferencia debes escoger costuritas chiquitas que no tengan gran detalle, para que no se te haga tan pesado. A veces las costuras grandes son muy bonitas, pero la verdad sí se llevan algo de tiempo bordándole. Y este... Pero al final, yo creo que vale la pena. Vale la pena porque son trabajos únicos que tú puedes hacer. Con tu creatividad, con tu imaginación, poniéndole colores. Mire, ya terminamos la figurita. Nuevamente sacamos el hilo. Y cortamos. Cortamos el inicio de la costurita. Así. Ya. Ya quedó bordada la canastita. Ah, mira. Ya nada más nos falta este detallito. Este detallito que es bien chiquito. Y este... Y rápido lo vamos a hacer. No esperes más, anímate. Hacer uno de estos trabajitos. Porque... La verdad son... Muy bonitos. Y muy fáciles de hacer. Cualquier duda o pregunta... Abajito del video... Puedes hacerme cualquier... Pregunta o duda que tengas. Yo con gusto te contestaré. A brevedad. Ya quedó la canastita. Ahora nos vamos a seguir con este... Pedacito... De la patita del perrito. Para que ya... Quede completamente... Quede completamente... La costura. Hola amigos. Seguimos en la bordada. Como les comenté en el anterior video. Este ya... Este ya... Es lo último... De esta costurita que la verdad... Está muy... Muy linda. La verdad a mi me gustó este perrito. Para regalar en... Cualquier... Época... Del año. Y bueno. Quiero que sean testigos... De cómo se termina. Después de... Un... Buen... Tiempecito de... Estar bordando. Hay que darle la forma... De este triangulito. Hasta que tape... Por completo... El bordado. Vamos a soltar... Un poquito de hilo... Para que no... Nos permita... Bordar. Es un poquito incómodo... Porque estoy usando... El claro... Mega... Mega... Grande... Y... Y... El espacio... Que tengo para grabar... Es un poquito... Reducido... Pero... Espero que lo estén disfrutando... Este videito... Y... Regálame un like... Si te gustó... Recomiéndame... Recomiendo los videos... Para que más personas... Disfruten... El arte del bordado... El arte del bordado... Pasa la voz... También... ¿Qué tal si... Algunas de tu familia... También... Se anima... A bordar... Pequeñas costuritas... Como les comentaba... No es necesario... Que elijan las costuras... Muy grandes... Con que estén... Chiquitas y bonitas... Con eso basta... Con eso... Empecé yo... A bordar... Pequeñas... Costuritas... Y... Ahorita... Pues ya me estoy animando... A... A bordar... Costuras... Un poquito grandes... Bueno... No tan grandes... Pero sí... Que... Exigen tiempo... En el bordado... Pero la verdad... Quedo contento... Porque el resultado... Es... Sorprendente... Bueno... Pues ya quedo... Ya quedo bordado... Esta... Esta... Esta parte... Que nos faltaba... Podemos darle una... Un repasadito... Una repasada... A los lugares... Que... Puedan quedar... Igualmente... Damos... La tijerita... Sacamos un poquito el hilo... Y cortamos... Cortamos... Cortamos también el inicio... Listo... Eso es todo... Gracias por ver mis videos... Recomiendenlos... Seguro que no se arrepentirán... Además... Me gustaría que me acompañaran... En todos mis videos... Voy a estar sacando... Diferentes tipos de costuritas... Para todos ustedes... Para que vean que... Todo es... Muy bonito... Si se le dedican... Tiempo... Ahí está... Gracias por ver mis videos... Y nos vemos en el próximo... Espero que me acompañen... Más adelante... Voy a estar bordando esta costurita... Que ya solamente nos faltan... Pequeñas... Pequeños detalles... Como son el bordado de esta... De esta... De esta flor... De esta... Y posteriormente... De esta... Deben quedar como esta... Así... Están bonitas... Están bonitas... Verdad... No se pierdan el próximo video... Denle like... Pasen la voz... Para que varios vean... Los videos... Y... Y puedan... Realizarlo... Puedan... Hacer uno... Para su mamá... O... Para algún familiar... Gracias... Hasta pronto...